La motivación, los chicos, ver que tenemos un líder sólido, mi familia y todo el trabajo que está por detrás. Eso es lo que nos motiva, lo que me impulsa a eso, a hallar el cuerpo hasta donde no vas. Esto me da mucha confianza, esto me da confianza que el trabajo se está haciendo bien, que se está haciendo un gran trabajo y que en un futuro se pueden conseguir muy bonitas cosas. ¿Qué va a hacer después de tener el descanso? Cuando le digan ya terminamos con su tendencia, ¿qué es lo primero que va a hacer? Ir a casa, ir a casa, estar con mi familia, con mi novia es lo que más quiero. Muchas gracias. A ustedes, gracias.